Si vos hacéis unas palmas aquí, os dais la vida. El pasado siempre es mejor para el perdido. Afinal, el ganador de mi futuro. Yo voy con pies de flor por un hilo que está abundo. De arder, de respirar o salvaje. A menudo aparentamos lo que somos. Porque vuestra fragancia vital no me sorprende. No lo suelo, pero mis fortines necesitan fuego y asfalto. Para poder sentir la electricidad. Porque vuestra fragancia vital no me sorprende. Porque vuestra fragancia vital no me sorprende. Y estoy seguro de estar sin que no voy a contar. Esas palmas no necesitan lo salvaje. No voy a contar. No necesitan lo salvaje. No necesitan lo salvaje. No necesitan lo salvaje. Tampos de un horizonte lleno de nubes de guión Que hablan de ti y de mi piel Ya de mi mente está la puerta de atrás y nunca me dejaba pasar No diga nada más a todo el mundo, como si fuera el agua Que no lo no tenga más, ensambrado a punto de morir Ahora voy a perder la realidad y estoy segura a esta vez Y lo voy a cambiar, que es mi caro salvaje Lo voy a alcanzar, que es mi caro salvaje Ya de mi mente está la puerta de atrás y nunca me dejaba pasar No diga nada más a todo el mundo, como si fuera el agua Que no lo no tenga más, ensambrado a punto de morir Ahora voy a perder la realidad y estoy segura a esta vez No voy a alcanzar, que es mi caro salvaje No voy a alcanzar, que es mi caro salvaje No voy a alcanzar, que es mi caro salvaje No voy a alcanzar, que es mi caro salvaje No voy a alcanzar, que es mi caro salvaje